Bienvenidos a mi canal, es Jose Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer el famoso efecto zoom 3D en Capcom simplemente con tu iPhone. Después de la intro te enseño cómo es. Simplemente debes entrar a la aplicación de Capcom como de costumbre, darle a nuevo proyecto y elegir la parte de fotografía. Una vez la elijas vas a elegir la fotografía que quieres darle el efecto, te vas a dar agregar y una vez cargue la fotografía simplemente te vas a ir a la línea de tiempo, te vas a dar un toquecito a la fotografía correspondiente en la línea de tiempo y te vas a utilizar hasta la parte o el cuadrito que dice efecto en forma de cubo. Una vez ahí vas a darle a donde dice la opción de zoom 3D. Si no te aparece descarga la nueva actualización de Capcom porque es donde está incluida este efecto. Recuerda que debes tener internet porque la aplicación necesita datos para poder verificar y para poder configurar la foto 3D en un efecto simplemente perfecto para tus fotografías. Va a durar un poquito, estará listo y simplemente debes darle a play para que vea wow el efecto 3D en tu fotografía que simplemente está a ver divino. Así que a romper en redes sociales en Tik Tok y en Instagram y simplemente cuando quieras quitar la marca de agua simplemente lo cortas ya sea aquí en Capcom o cuando lo agregues en el carrete. Para bajar el vídeo simplemente le das aquí y automáticamente se empieza a exportar y así vas a hacer la asociación del bloque y donde quiera que uses tus fotografías con este efecto. Dale like si te gustó el vídeo y si esta información fue útil para ti, comenta que te pareció y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la punta de la rosa, José Miguel es su canal de Tenopin con más contenido para ti. Hasta la próxima que Dios te bendiga.